Este viernes se llevaron a cabo dos reuniones como parte de las actividades que realizaron los legisladores guanajuatenses durante su estancia en Chicago, Illinois. En primera instancia, el diputado J. Jesús Oviedo Herrera, acompañado de Juan Hernández, titular de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, sostuvieron una reunión con Aarón Ortiz, legislador demócrata. Oviedo Herrera habló sobre el Parlamento Abierto, el modelo de interacción entre las y los legisladores y la ciudadanía y las acciones que se les han implementado por parte de la actual legislatura para fortalecerlo y también mencionó la creación del Observatorio Ciudadano Legislativo, OCL, y subrayó que el Congreso del Estado de Guanajuato fue el primero de México en crear uno, lo que permitirá contar con un sistema de medición del desempeño legislativo. Asimismo, el congresista subrayó la importancia de la participación ciudadana y de continuar promoviendo la cultura legislativa entre la población. En ese sentido, se refirió al proyecto de ampliación de la Biblioteca del Congreso del Estado, que, entre otras cosas, contará con sala braille de internet y audiovisual. Por su parte, Aarón Ortiz, miembro del Partido Demócrata del Condado de Cook, platicó su experiencia como representante popular y reconoció el privilegio de ser mexicano y convertirse en legislador en Estados Unidos. Como parte de las actividades para fortalecer la relación con la comunidad migrante que vive en Chicago, Illinois, diputadas y diputados sostuvieron una reunión con representantes de las Cámaras del Comercio de Illinois y de La Villita. Dicho encuentro se realizó en la incubadora de negocios 1871, que está catalogada como la mejor del mundo. Durante la reunión, se mencionó que Chicago era la quinta ciudad con más número de mexicanos, que se logró un fondo de 88 millones para apoyar a los pequeños negocios, que son menos de 500 empleados, y que organizaciones como La Villita y la Cámara del Comercio sirven para entender por qué los negocios crecen y por qué no. Asimismo, se precisó que en el caso de los negocios latinos, el reto era mostrarles cómo utilizar el dinero e invertir. Y Betreviño, miembro de la Cámara del Comercio de La Villita, indicó que tienen más de mil negocios y apoyan a los migrantes con préstamos, mientras que Salvador Pedrosa, migrante originario de Ocampo, mencionó que La Villita era un espacio que demostraba el empuje de la comunidad latina e hizo un llamado a que las y los mexicanos tomen el rol de trabajo que los caracteriza. El diputado Juan Elías Chávez indagó sobre los vínculos que se tienen con Ocampo, a lo que Pedrosa respondió que se va a sostener un encuentro Ocampense el 25 de junio del 2022. Por su parte, el congresista Miguel Ángel Salí Malé expuso el interés de las y los legisladores de la Comitiva del Congreso del Estado de Guanajuato en buscar apoyo de los migrantes y fondos Guanajuato para promover la inversión en el Estado y explicó los modelos de sociedades existentes en la legislación guanajuatense. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Eduardo Chobuel Mendoza.